Bueno, vamos a quitar esta chapa y vamos a colocar una chapa de esta, tipo bancaria. Vamos a colocar esta chapa al gato con este pestillo. Esta es la misma medida, solo que hay que abrirle un poco más acá donde entra este pestillo porque este cilindro es más grueso y esto es más alto. Vamos a sacar aquí todos los accesorios y voy a comenzar por quitar esto. Para quitar la chapa, hundimos el pasador de la parte interna, por fuera no, sino por dentro. Vamos a sacar el pomo, sacamos el escudo, procedemos a quitar los tornillos. Quitamos el otro tornillo. Sí, a las cinco, seis, siete, ocho, a las ocho ya estamos allá con el cordero. Bueno, voy a estar aquí con los muchachos porque entonces no me van a hablar. Y procedemos a sacar el plato. Eso, sí. Eso, sí. Sí, mucho. Vamos a quitar el pestillo. Mucho. Entonces, un poco duro, vamos a golpearlo por acá por dentro. Bueno, en este caso vamos a palanquearlo. Está bastante duro. Ay, cariño, ahora mismo. Vamos a ponerlo. A ver, tengo un pesito por acá por dentro. Aquí hay. Si este entró presionado, no va a ser peor. Entonces vamos a coger la broca y el taladro y vamos a arreglarla. Aquí tenemos, vamos a ponerlo con una broca gruesa. Vamos a comenzar a comerle hacia el contorno. Aquí hay algo importante. Como es que esto es alto, entonces con la broca vamos a comerle aquí arriba, así haciéndole como un canal y aquí abajo también, para que él pase. Vamos a ponerlo con la broca. Ya está hecho el orificio de este. Ahora vamos a hacer el túnel bien para que estén bien. Hay que ampliarlo bastante. No, no. No, no. 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 Creo que le falta un poquito, el otro poquito para que no entre tan presionado. Entonces esta chapa siempre deben colocarla con esta pieza hacia abajo, no la vayan a colocar así porque entonces la chapa les va a quedar al revés, con las letras al revés, entonces metanla así al derecho, falta bastante, vamos a ver donde es aquí, ya lo vi. Vamos a ver. Pero no. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo Pues ahí está la cantonera Aquí están los dos tornillos Ahora vamos a armar esta Esta es la que va Esta pieza la vamos a girar Esa hacia atrás Vamos a insertarla así Aquí Apuntamos que queden los dos ojos Allá en los orificios del tornillo Esta la colocamos Así, esta si va de De modo horizontal Para que encaje la pieza acá Vamos a colocarle un solo tornillo Ahí está Ajá, ahí está bien Con la mariposa Y... Aquí cierra, devuelve Y sale Entonces aquí Abre Se vuelve Y sale Vamos a colocarle El otro tornillo Para que nos caigan a desinstalar Se corre un poquito aquí Ahí está Ahí está Ahí agarró Lo bueno de esta chapa es que por dentro No tiene que usted estar metiéndole la llave Para abrirla Sino aquí que... Se la manipula con la mariposa Entonces no apretamos todavía la chapa mucho Para entonces colocarle los tornillos de la cantonera Esas son Vamos a colocarle el otro Ahí tenemos el otro Entonces, aquí abre, aquí con la llave, cierra y sale la llave, aquí abre y sale la llave. Ahora... Entonces, la medida aquí en la cantonera es esta, el hueco está muy angosto, ¿sí? Entonces... Entonces, en la cantonera es esta, el hueco está muy angosto, ¿sí? Entonces, aquí abre, aquí abre. Ahora, aquí abre. ¿Cuánto estás? No, 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 no. Ya un poco apretada. Ya cierra. ¿Qué es lo que está bien? Sí, pero queda un poco apretada. Bueno, aprieta en la parte de atrás. Ahí está, mira. El problema aquí va a ser cerrarla por fuera. Bueno, entonces, aquí la chapa está instalada. Esta puerta está un poco gastada, tuve que pulirla aquí abajo porque, mire, es que pega ahí al bajar. Pero ya al cerrarla aquí, se empuja y ya echa el pasador. Y lo que sí tienen es que ponerle una manilla aquí. Ahí está. Ahí está. Yo le solucioné esta. Esta es la cantonera de una chapa de seguridad. Ahí se la curvita para que puedan cerrarla por detrás. Y allá hay que dar lo importante que ya hay asegurada. Entonces, ahí está, mira. Ahí está, sale. Sale la llave. Aquí entra. Aquí entra allá.